Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, capítulo 7 a lo mejor, no lo sé, y vamos a continuar. En este capítulo creo que haré luchas de poder y a ver si puedo desbloquear alguna habilidad, porque es que tengo 4 para desbloquear, pero no tengo puntos. Vamos a ir, Rojan, iremos al norte. Eh, ahí abajo hay algo, ¿no? Aparte de un orco, no sé si he visto un Karagok o es una piedra eso, ¿no? Y esto, desactivar concentración. Ah, la concentración lo que hace es reducir el tiempo. Vale, sí, para las flechas viene muy bien. Vale, pues a ver si podemos hacer alguna lucha de poder o... Allí hay una misión, pero no sé si es una misión o un artefacto. Voy a mirar el mapa. ¿Esto qué es? Recuerdos rotos, eso es misión, ascenso, emboscada. Skak el rebelde. No sé yo si me pegué con ese alguna vez. Ix al curtidor y Zu con el piadoso. Vamos a ir a hacer esta. O sea, tengo que ir justo por detrás de donde estoy. ¿Para atrás? ¿Para acá? Y ahí tenemos Karagoks. A ver si puedo saltar a uno. ¿Por qué me dice que necesito una hierba si tengo toda la salud? ¿Podría traer a estos? No. Necesito que se acerque. Ahí está. Ve. Eres mío. De mi mascota no me baja nadie aquí. Lo que pasa es que no me gusta que salga esto... ...a la vez que muerde. Es un poco jaleo, ¿eh? Mira, coño, se ha subido hasta por la cornisa. Hostia, ¿podría hacer alguna ejecución desde aquí? Con el Karagok. No quita mucha vida, ¿eh? Por lo que parece. ¿Quieres dejar de subir ahí, tío? Hijo de puta. Eso le ha hecho daño, ¿eh? Se ha comido un buen flechazo el Karagok. Lo que no sé es cómo ver... Ah, vale. Creo que puedo ver la salud del Karagok también. Debajo de la mía, ¿no? O sea, yo tengo toda la salud, pero él está un poco muerto, ¿eh? Vale. Si bajo, sigue siendo mío, ¿no? A ver, estás... Ah, no, vale. Pensé que había algo ahí. Bueno, él se encarga solo, ¿eh? Diviértete. Vale, vamos a hacer este de aquí. Quitándome a este. Y este tío tiene información. Hablar. ¿Cuál tengo que marcar? Ah, me da información de este, entonces, ¿no? O de este. A ver. Zugor el Piadoso. Vale. ¿Por qué os asustáis? A ver, aquí más información. ¿Estos quién son? Olrok, el gritón. Ese me lo cargué y... Taktkak, el armero. Vale, y la información que pillo ahora, ¿de quién es? ¿Puedo pedir información de todos? Bueno, solo he podido pedir de una. Vale. Vamos aquí. Creo que es arriba, ¿no? Sí. Duelo. Los Uruk luchan a muerte para demostrar su fiereza y eliminar rivales. Quienquiera que huya o muera es declarado perdedor. Mientras que el vencedor crece en poder. Ataca durante el duelo para debilitar al ejército de Sauron. 40. Ya podían darme más. Zugor e Ixa. Va a ganar Ixa. Con la cara de mala hostia que tiene. Gana Ixa seguro. Venga, vamos a aceptar. ¿Se pegarán entre ellos o...? Yo digo que gana Ixa, ¿eh? Me bañaré en tu negra sangre por esto. El otro ataca a distancia. Libro en duelo contra el piadoso. Ah, no. Bueno, yo voy a dejar que se peguen ellos. Y a ver quién gana. Cuando quede uno... Sí, está ganando el que yo he dicho, ¿eh? Sí, le está fundiendo, tío. Se lo cargó. Sí, estaba claro que iba a ganar él, ¿eh? Pero lo que no está claro es que me vaya a ganar a mí. Duelo. Lucha resuelta. Pues... Zugor el piadoso asesinado. Informe de batalla. Es el primer combate que veo entre orcos, ¿eh? Vale. ¿Puedo pillar aquí información de alguno de estos? No, ¿no? A ver. Marcar objetivos. Ixa el curtidor. Está aquí abajo, tío. Me ha detectado. No he visto sus debilidades, ¿eh? Ahí tengo algo que coger, ¿eh? ¿Tienes un pellejo mágico o qué? Yo creo que este me mata, ¿eh? Esta vez tendré que deshollarte para verlo mejor. Sí, pero quiero coger la espadilla esta primero. Hijo de puta, que no me deja cubrirme. Uno menos. Eh, ¿por qué no he ejecutado a ese? Menuda es rack. Volveremos a vernos y entonces me vengaré. No, tú no te retiras, ¿eh? Hostia, que estoy muy muerto, ¿eh? No, no termino de pillar el truco a eso, ¿eh? Y así comienza mi camino al ascenso. Joder, macho. El otro estaba medio muerto, ¿eh? No era tan difícil. Bueno, imagino que el otro también aumentará algo, ¿no? ¿Y ese por qué ha aumentado? No lo entiendo. Si a mí ni me ha tocado. Vale, tengo ahí... Creo que es el mismo, ¿no? El que estaba ahí con la retirada. Y Zidlin cercano. Eso no es lo que es. Vamos a quitarnos a este. Eso por pegarle. No eres libre porque hay más allí, pero... Los eras. Ondonada de Uruk. Voy a quitarme este también. ¿Cómo voy para allá? Ahí tengo una misión. Yo creo que esa misión es de... La que estaba haciendo, ¿no? A lo mejor la revancha o algo. Aunque creo que era en otro lado, pero bueno. Vamos a subir. Tengo un caracoc aquí, ¿eh? Podría ser muy útil. Hostia, esto está lleno de orcos. Voy a centrarme en mi objetivo. Está un poco lejos, ¿no? Pronto nos dará a norte. Tengo un poco lejos, ¿no? Hostia, estaba muy lejos, ¿no? Viene un caracoc a por mí, creo, ¿eh? Uh, está cerquita. ¿Dónde está el jefe? O sea, me ha desaparecido la marca. Voy a coger el artefacto este que tengo por aquí. Qué raro que me haya nadie por aquí arriba, ¿no? Tengo un artefacto por aquí. Que no sé muy bien qué hacen, pero... Yo lo pillo. Debería estar por aquí, ¿no? A lo mejor más arriba. Cuidado que me caigo. Sube. ¿Dónde es? Aquí, creo, ¿no? Debería mirar lo del mundo espectral. ¿Quién eres tú, Mug? El quemagrog. No, no lo voy a marcar de momento. Lo que me interesa... Voy a quitarme a este. Lo que me interesa es pillar el artefacto. Pone que está aquí. Yo no lo veo. Voy a tener que bajar. Vamos a hacer ahí una barbacoa. ¿Qué tiene que estar? ¿Más abajo? Es más adelante. ¿Por dónde coño paso? Eh, creo que está ahí abajo, ¿no? ¿Es esto? No, eso es para hacer una barbacoa con la habilidad que pillé. No veo nada, ¿eh? Yo no veo el artefacto este. Como no sea por este lado que haya una entrada oculta o algo... Todos ellos serán buenos, ¿no? Todos ellos serán buenos en el terreno. Aquí está, coño. 50, vale. Perfecto. Para encontrar el punto de recuerdo. ¿Usa qué? Me marca el ratón, pero no sé... Yo le estoy dando aquí a todos los botones del ratón, ¿eh? Esto me cuenta como que ya lo he cogido, ¿no? No tan mal estado, sí. Creo que me cuenta ya al cogerlo directamente. Vale. A ver si puedo pillar a estos... Cualquiera que sea su forma, aspira siempre a la dominación total. ¿Dónde vas? A darle al arma, el cabrón. Tú no dasle al arma. Pa' abajo. No, la puñada... Hostia, acá hay un caracol aquí. ¿Cómo se ha escapado? Cuidado con este. Que nadie dé la alarma. Oye, esto no me afecta a mí, ¿no? Imagino. Vale, eso no ha hecho nada ahí. Digo, lo mismo ha pegado a un... Logro, corre insensato. Coño, este es un líder, ¿eh? Ixa... Ah, este es el que me ha matado, cabrón. Este cabrón es el que me ha matado antes. ¿Qué, ya te vas a retirar? Creo que le mato, ¿no? No. No te retiras otra vez. ¿Como muerto? No creo. Dale, dale. Ahora sí me ha salido eso de la habilidad. Muerto. Ahí está. Manda poquito por cargármelo, ¿eh? Pillamos esto a ver qué me dan. Heraldo o Runa. O malcar desde arriba. Bueno, no la voy a equipar. Veré si puedo... Poner alguna mejora más, ¿no? Sí, creo que tengo espacio para un poder más. ¿Qué ponemos? Debilitar. Hostia, esto está guapo, ¿eh? Sigiloso. Inmovilizar. Un tiro a la pierna y se quedan parados. Hostia, esto está muy guapo, ¿eh? Aunque directamente yo les meto un tiro en la cabeza y me los quito al medio, total. Y esto hace que huyan. Que la verdad, que huyan no me interesa. Una daga. Daños leves. Sí, esto hace poquito daño, pero puede ser interesante. Un remate de última oportunidad. Esto me sale a veces. Así que yo creo que me darán otra oportunidad más entonces, ¿no? Y esto... Aumenta el daño. Sí, bueno, esta está bien. Yo creo que es la que mejor me viene. Lo que pasa es que no se va a apreciar mucho. Voy a poner esta de inmovilizar, ¿eh? Que, por cierto, es con el espectro, ¿vale? De todas formas... Bueno, sí, puedo poner varias, ¿eh? Puedo poner varias. Pues vamos a poner esta también. Y... Tengo para dos más. Las dagas. Vale, y ahora... Tengo tres para elegir. El remate de última oportunidad. Muerde sigilosa, que hace que huyan. O... Debilitamiento. Voy a poner el remate de última oportunidad. Vale, y a ver si podemos ir probando. Quiero probar lo de inmovilizar y lo de las dagas, sobre todo. Vale. Ejército de Sauron. Vamos a marcar alguno, ¿no? Este es el que acabo de matar, me imagino. No, ese es Olrok. Taktrak. ¿Dónde está el que acabo de matar? Este, ¿no? Ixa, el curtidor. Este ya... Que este es el que había ganado el combate al otro orco. ¿Este quién es? Ugg. Este estaba muy fuerte, recuerdo. Y no pude con él, ¿eh? Y me mató un par de veces. ¿Y esto? A ver. Pone que... Cugalaga mata árboles. Sí, pero... ¿Por qué me sale la flecha en rojo con este? Con este de aquí. ¿Puedo marcarle? Es que si le doy a marcar. Capitán desconocido. No le voy a marcar a ese. No sé a por quién ir, ¿eh? Voy a ir a por el mata árboles este. Voy a ir a por ese. O directamente voy a pillar la misión esta que tengo aquí. A ver si la encuentro. Es arriba, ¿no? Sí. A ver. Dentro del pozo. Iniciamos. El señor oscuro lo atrapó y lo arrojó a un pozo. Donde sería hecho pedazos para demostrar a todos que no era inmortal. Pero él acabó con todos los enemigos que osaron acercarse, incluidos sus captores. Me da 250 puntos de esto, ¿eh? No está mal. Tiene pinta de ser complicada, ¿eh? ¿Qué es lo que tendré que hacer yo, no? Derrota a la horda. He tirado una daga, pero no... Está muy cerca. Esto es mejor verlo cuando haya alguno alejado. Me gustaría una habilidad que haga que la espada se ponga iluminada antes. Para hacer ejecuciones más rápido. No parece muy difícil esto, ¿no? ¡Muertecillo! Bueno, si son de estos, no creo que me cueste problema. Son van a ser muchos, porque aquí que habrá 15. Siempre me cortan la ejecución alguno, tío. Ese no. ¿Puedo hacer ejecuciones mientras agarro? Eso no lo sé. 8 de 50. Van viniendo más, ¿eh? Esto es un poco falso, ¿no? Porque una situación así, vamos... Estaría ya más muerto. ¡Muertecillo! ¡Bandier! No habrá ningún líder aquí, ¿no? Porque como haya un líder, eso sí que puede ser un problema, ¿eh? Le he tirado una daga a ese. ¿Cuántas dagas tengo? Eso no lo sé. No sé si gastan puntería élzica también. 54 ataques llevo, ¿eh? 55. Esa, de momento, es mi ejecución favorita, ¿eh? Últimamente ataca un poco diferente, ¿no? O sea, ataca como un... No sé cómo decirlo. 72. A ver si llego a 100 y me dan algo. No veo. Sí, o sea, da ataques con la punta. Será por la habilidad que he pillado antes. Una racha de golpes de 100. Eh, qué putada, macho. Pues no he alcanzado la racha de 100, ¿eh? Y me quedaba muy poquito. Ir viniendo. Bueno, no creo que sea muy difícil alcanzar la racha, ¿eh? Creo que para alcanzarla no me tienen que pegar. Con cubrirme. Joder, tío. No me he cubierto. Hostia, pues no sé yo. Como vuelvo a fallar, lo mismo ya no me da tiempo, ¿eh? Hay que dar prioridad a cubrirse. 17. 17. ¿Me dará tiempo? No creo, ¿eh? 22. Bueno, es un objetivo opcional. Tampoco es... Cubrirse ante todo, ¿eh? 38. 43. Me quedan 9. Si me deja seguir matando... Esa ha molado también. Quiero dar muchas hostias. 64. Me quedan 2 por matar. Misión cumplida. Completa misiones, tal, tal. Vale, pero ¿puedo seguir pegando y sacarme lo opcional? Logro leyenda de venganza. Están huyendo los cabrones. De aquí no se huye. Venid pa' acá. Tú mueres. Tú mueres. Tú mueres. Tú mueres. Y va a dar la alarma. Mira, le he dado la pierna. Lo he paralizado, ¿eh? Ah, me quedó... Sí, me quedó una flechilla. ¿Cómo interrogo a este, tío? Lo paralizo. ¿Puedo hacerle la ejecución así? ¿Quieres dejar de pegarme, hijo de puta? Bueno, tengo que tener otra oportunidad. A ver, ¿cómo te hago...? Es que este tiene una marca... Como que le puedo interrogar, ¿no? Vamos a apuñalarle. No, tío, pero apuñal, ¿eh? Por la espalda. Aquí tengo una marca que creo que no he visto antes. Voy a ver qué es. Diría que está arriba. Más arriba. Hostia, pues me ha molado eso del pozo, ¿eh? Aquí hay como una marca amarilla. Amarilla-naranja. Y estoy justo encima. Le di un esclavo al Karagor y el esclavista se enfadó. Vamos a pillar información de aquí. Información. ¿O obtenemos información de quién? De ese, ¿no? No. Quiero información de este. Churarrascabarriles. Gura. Debería ir pillando más información o algo, ¿eh? Cuidado que viene uno. No necesito ayuda, dice. Mira qué rápido ha palmao. Debería curarme, ¿eh? Lo que no sé es la marca esta que tengo por aquí, que es... Bueno, ahí tengo información. Vamos a pillar esa información. Que es este el que la tiene, ¿eh? Pero es que no sé cómo sacar la información. Lo mismo la estoy cagando, ¿eh? Coño, que hay gente aquí. ¿Te puedo matar desde aquí? ¿Alguien intentando colarse? No. Me equivoco de tecla. ¿Me lo habréis mal? ¿Cómo que no me has visto? Si me has visto antes, ¿no? Tantilla. Tres menos. Eh, pensé que este era un esclavo. Espérate, vamos a apuñalarle por detrás. No, pero eso no es lo que quería hacer. ¿Habéis oído ese ruido? ¿Y esto? Eso no se puede quitar, ¿no? A ver, acuchillar. Esto. Esto es lo que me mola a mí. Claro, lo que pasa es que le acuchilla un par de veces. Le acuchilla un par de veces, pero luego se lo carga. Aquí tenemos otra cosa. Creo que voy a mirar para el próximo capítulo. A ver cómo... Cómo saco información de la gente. Voy a traerle. Está aquí al lado, pero bueno. Agarra, agarra. Quería tirarle para abajo, pero bueno. Tenemos... Creo que hay uno por aquí. Matar con sigilo. Ahora sí me sale. Hay veces que no te sale la marca esa, ¿eh? No sé por qué. Anda, mira. No sabía que podía hacer esto. Tengo aquí una misión, pero no la voy a hacer. Salta, salta. Sí, mete un par de cuchilladas y luego lo mata. Quería tirarle para abajo, tío. Esto... Supongo que no es nada. Vale. Hostia, ahí hay un huevo, ¿eh? Ese tiene pinta de boss. Hostia, le ha cortado... Le ha cortado el cuello, no. Le ha roto el cuello directamente. Va a pagar por ello, ¿eh? Este tiene pinta de boss. Este es un boss, sí. Este es el Kugala. No, tu... Misericordia va a suplicar tu puta madre. Hay muchos aquí, ¿eh? Joder, dejar de pegarme. Otro menos. No sé qué hace, que me está quemando el cabrón. Ejecútale. Pues... Tal vez, sí. ¿Otra oportunidad no tengo? No. Eh, sí, sí, coño. Pensé que no me iba a salir, tío. Nazu. Puto Nazu de mierda. En fin. Volveremos a por este en el próximo capítulo. ¿Y a quién ha matado? ¿A quién se ha cargado? No lo sé. Está fuerte ese, ¿eh? Vale, vamos a ver la gente que hay aquí. Este es Ixga. Ese le he matado yo. Taktrak. Olrok. Y este... Gura. Bueno, estos entran en misiones principales, ¿no? Sí. ¿Tú quién eres? Brog el gemelo. Y tú eres... Razback el cobarde, ¿vale? ¿Puedo matar a los de rojo? ¿Los de amarillo no, eh? Bueno, los de amarillo puedo matarlos, pero en misiones principales. Y este... Campo de prisioneros. Vale. Bueno, vamos a ir a la torre. O directamente no voy. Bueno, ya estoy en la torre, ¿vale? Esto es un carago, si no me equivoco. Pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Y para el siguiente seguiré matando líderes orcos. Porque no quiero hacer todas las misiones principales. Hay un montón de misiones secundarias. Y quiero centrarme en eso. Así que nada. Lo dejo aquí y poco más. Nos vemos en el próximo.